Aplaudimos un minuto, robamos un minuto de ahí. Dale. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes amigos, amigas. Esto es algo así como todo pasa. ¿Todo pasa edición verano? Sí, ponele. La que dice ponele se llama Emile C. Pizarro, a la cual le voy a pedir otro gran aplauso. Muchísimas gracias, chicos. Me siento muy querida. Les voy a contar todo lo que está pasando. Lo primero, con todo el respeto y cariño que le tengo al Tero Martínez Puente, mandarle un beso, decir que lo quiero mucho, feliz año para él y su familia y decirle a Gonzalo Conti que esta apertura no va más. Esta apertura que sonó recién no va más porque hay dos de cuatro. Los primeros dos, ese que se hace llamar Matías y ese que se hace llamar Clemente, acá no están, viejo. Yo no los veo. Así que eso lo dirás vos, pero yo no los veo. La cuestión es que estamos con Emi Pizarro, con Marto Santavalla en la producción, Agustín Gorriti en la técnica, Gonzalo Conti en los controles y Chini Escobar en las redes porque somos los que somos. Somos los que estamos. Y las ausencias de algunos de ellos tienen que ver con un temita que se llama aislamiento, contacto estrecho por COVID. ¿Qué pasó? El señor Clemente Cancela, Leandro Saad Cancela, está aislado por ser contacto estrecho, se ha hecho algunos test de antígenos y le ha dado negativo, pero obviamente muy responsable él, está haciendo el aislamiento, lo está haciendo desde Año Nuevo, pasó su Año Nuevo adentro, algo que creo que no le debe haber podido mucho. ¿Sus planes cambiaron esa noche? Creo que sí, creo que tenían un plan familiar, con suegros y demás, pero terminó en, quizás como fue el Año Nuevo anterior de Clemente, que era viendo el especial de Diego Torres. Capaz que repitió. Capaz que repitió, dijo, si fue un buen 2021 para los dos, le habrá dicho a Palomita, veamos otra vez el especial de Diego Torres. Así arrancó el Año Nuevo de Clemente. ¿Cómo arrancó el de Emilce Pizarro, por ejemplo? Bueno, les voy a contar que tenía pensado ir a Quilmes, a la casa de mi cuñada, 7.30, en el chat familiar, dice, familia, ya cuando arrancan así, decís, uff. ¿Familia, dos puntos? Esto me hace acordar de una apertura de Todo Pasa, que fue, tenemos que hablar. Familia, dos puntos, es sinónimo de tenemos que hablar. Familia, Germán, que es su marido, tiene 37.6. Uff. Chuchos. ¿Cuánta gente está en el grupo ese familiar? Somos siete, pero la mesa estaba armada, mesas armadas para 21 personas. Wow. Que cada una llevaba sus cosas. Entonces hubo que redistribuir la comida. No, pero además imagino que en ese grupo de siete personas, dos por lo menos dicen 37.6. Dale, no seas trolo, man. No, lo que pasa es que al estar la chica COVID ahí, todos dijeron, no, no, nos guardamos, nos guardamos. Dije, ni se les ocurra juntarse. Dio negativo después a las 48 horas, pero bueno, ahí estamos. Y mandan una foto tipo con el termómetro marcando los 37.6. O de último decís, che, sé que estoy para que nos quedemos grupitos cerrados. Me causó gracia que... Dijimos a las 21 personas y dígamosle que no vengan. Alguien sugirió, bueno, hagamos Zoom. Nadie contestó. No, eso, eso... Con 31 Zoom. Show 2020 se llama. Mirá si te voy a hacer... O sea, aunque estemos todos aislados, lo del Zoompleaño fue un chiste, una joda que no quedó. O sea, quedó para ese año, pero nunca más. Nosotros, como les digo, somos los que estamos. Marcos Maqueda, que es otro integrante de Todo Pasa, también está aislado por contacto estrecho, por un familiar positivo de COVID. Les mandamos un abrazo grande a los dos. Matías, de vacaciones. Y nosotros, ni más ni menos que inaugurando el 2022. Este nuevo año, al cual también le voy a pedir un aplauso, che, a este 2022. Y a nosotros, ¿eh? Somos nosotros que un 3 de enero a las 13 y 11 minutos con 35 grados. Dos, la puta. Quiero pedir que seamos inteligentes y tratemos de llevarnos bien. Y sí, ¿viste? Es como... Te lo digo a todos y me lo digo a mí, ¿eh? Pido que no sea una mesa navideña en la cual estemos sentados y uno de brazos cruzados diciendo, ¿y Matías, cuándo viene? Gracias a los nazis. No, no, no. Pero, ¿y Clemente cuándo viene? Es como la abuela Coco sentada, ¿viste? Pidiendo, por favor, que llegue su familiar. Bueno, somos nosotros y somos ustedes. Ustedes del otro lado, escuchando Todo Pasa, bancando, espero, viéndonos en YouTube, en Twitch, en KZO. Ahí nos van a encontrar. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un lunes raro, un lunes distinto, un lunes de 2022, que se empieza a acomodar y acoplar, porque, por ejemplo, Germán Beder, un clásico de cada lunes, tampoco va a ser la partida. Patético, patético, que está llamando en este momento, la verdad. Y sí, la verdad que sí, Germán. Patético porque está en Montehermoso, está en un retiro espiritual. Yo me lo reimagino a Germán, como en un así, monje budista. Estoy pensando, me hiciste acordar algo, ideas para Germán 2022, enviarlo a lugares. Pienso, un retiro espiritual, tipo, hay unos monjes en Entre Ríos, que hacen dulce de leche. ¿Dónde fue Bielsa? Sí. Ah, mirá. Porque ahí también te ayuda a bajar de peso, que no sería el caso de Germán. Y a dejar de fumar. Pero qué difícil. Bueno, pero para Germán sería una especie de reincorporación a una dieta que incluya algo más que melva, tista y habanitos. Bueno, podría ser un detox. Me copa, eh, igual ir ahí. Si hay algún oyente que fue a este lugar, hizo la dieta o dejó de fumar, como hizo el señor Marcelo Bielsa también, que nos escriba. Que nos escriban todos al 475, 775, perdón, 6688, en nuestra línea de oyentes para salir al aire, para contarnos sobre su festejo de Año Nuevo, para contarnos si hay gente aislada por Contacto Estrecho. Y Contacto Estrecho no era una palabra tan habitual en 2021, ¿no? Digo, es más como que la vamos a usar mucho ahora, los últimos meses del año, y todo este año que viene por delante. No, no era para nada. Eran otras. Aislamiento, sí, obviamente, pero era más por, che, me agarré COVID, estoy aislado. Sí, no estaba contemplada la cadena, cómo seguía la cadena, era hasta ahí. Ya está, Marto, vos me podrás averiguar si está la cumbia del Contacto Estrecho. Porque es raro que no la hayan hecho en YouTube, si uno busca... ¿Vos decís que es cumbia? Para mí sí, siempre es la cumbia. Siempre es la cumbia, la cumbia del fin del mundo, la cumbia del meteorito, la cumbia... No, esa es la... Claro, los Raviolis hicieron una canción del Contacto Estrecho, es verdad, pero era otra época, era lo que decíamos antes, era la época 2020 de hoy es por Zoom, mañana es por Meet, dónde están las clases, cómo nos juntamos, era otra la cuestión. Nosotros, como les decía, no contamos con Germán, no contamos con Matías y con Clemente, pero contamos con ustedes del otro lado, contamos con grandes notas que tuvimos en el 2021 y que obviamente las tenemos en nuestros puños y sabemos cómo usarlas. Hoy vamos a repasar dos notas increíbles de Todo Pasa 2021. La primera es una nota que nos enorgullece a todos, que la hicimos allá por principio de año, fue por Zoom, y fue con Ibai Llanos. No lo podía creer yo. El streamer español habló con este programa, dio una charla hermosa de apertura, exactamente, Matías, wow, Ibai Llanos, con esa escenografía tan característica que lo tiene siempre ahí adelante en su stream, bueno, lo vamos a tener o lo vamos a revivir gracias a las latas. Ibai. Ibai, exactamente, las latas refrescantes, ¿recuerdan? Un 2021 para Ibai, muy exitoso, pero con algunos puntos de contacto con la Argentina, una discusión así efímera con Gustavo López. Creo que la nota fue a pocos días de ese contrapunto con el señor conductor periodista deportivo. Después un final de año donde lo tuvo yendo a comer a lo de Messi de la mano del Kun Agüero y con Coscu. Ayer me vi un video de Ibai y Coscu reaccionando a streams argentinos y videos y hasta ahí decís, yo no estoy adentro de esta joda, no tengo manera, hasta que se empiezan a tentar y me doy cuenta que nada me hace reír más que gente tentada, más que el chiste, o sea, el chiste puede ser lo más pavo del mundo, pero si están tentados, risa patán, esa que viste que no te ahogás ahí, bueno, Ibai tiene una gran risa, una gran tentada y se reían de cosas que claramente no entendía, como cuando lo mataron a uno en un juego, viste, esas cuestiones, pero me hizo reír mucho. Ibai va a estar de invitado, si querés, de alguna manera, en este lunes 3 de enero, como también vamos a recordar el cine auriculares que Matías hizo con Duco, con el Duki, una nota que también hicimos a principio de año, que estuvo muy buena, que Matías grabó y charló un largo rato con Duco y también fue de una etapa previa a la que terminó siendo el año de Duco porque en ese momento estaba recién separado, hoy ya ha confirmado su romance con Emilia Mernes y muy enamorado escribiendo en redes sociales. Y me acuerdo que todavía no estaba y que cambió un montón el panorama era que todavía no estaban presentándose en vivo, que no había posibilidad. Exacto, y además estaba lanzando alguna canción suelta pero no había salido temporada de reggaetón, él dijo que editó hace algunos meses y que obviamente es de esos que explotaron todo lleno de reproducciones con muchas, pero muchas, escuchas. Pero esto solo no es que vamos a tener, vamos a tener las noticias con Emi, obviamente, además de las latas. Vamos a hablar del positivo de Messi. Tenemos que hablar del positivo de Messi, pero no, tenemos que hablar del positivo de Messi. Bueno, yo cuando vi las fotos dije, qué linda esta fiesta la que está asistiendo, pero qué jodido está este lugar. Creo que cada uno tuvo su instante así como que te dicen, ¿te acordás dónde estabas cuando se cayeron las torres gemelas? Bueno, ¿te acordás dónde estabas? ¿Qué recordás de Messi vinculado al COVID? La foto con la frapera. Yo quería vincular. Chupando de la frapera. Pero es una hielera, ¿no? Es como la frapera chiquitita. O sea, tiene... Claramente no era su vaso. Sí. Y varias bocas se posaron ahí. ¿Vos decís que estaba limpia, limpia esa frapera además? Yo creo que no. No lo garantizás. No, y me imagino... sin COVID tampoco hubieses el cabio de ahí vos. No. Ni en pedo. No, quizás si estuviese ya un poco en pedo, sí. Sí, claro. Después me reí con Pochettino diciendo, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer y me venía la imagen de él chupando la frapera en sus redes, ¿no? Sí, claro. Porque no es que se la sacó otro. Yo quería instalar un hashtag que no tuvo éxito que es Pray for Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, porque... Es contacto estrecho de Messi. Claro, Los Palmeras estuvieron ahí tocando en el escenario en esa fiesta... ¿Coscu? ¿Coscu? No estaba ahí. No, al que lo acusaron fue a este Fer Palacios que también fue invitado a Todo Pasa este año, el DJ que había estado en los Coscu Awards, ahí hubo unos casos positivos también, mucho contacto estrecho y después este pibe terminó en esa fiesta. Pero la verdad es que en ese ambiente, en ese contexto, echarle la culpa a uno es muy sinónimo de redes. No, no queda otra. Hay un oyente enganchado, Emilce. ¿Estás para darle la bienvenida a vos? Pero por supuesto. ¿La conocemos? Hola, ¿Quién es? ¿Quién habla? Hola, habla Marta de Banfield, hola, Emilce, te amo, Juanchi también. Hola, Marta. Marta, ¿cómo estás? Mirá, no es menor el dato que te voy a dar, sos la primera oyente de Todo Pasa en el 2022. Gracias. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo te trata este lunes caluroso con 35 grados? Sí, es terrible. La verdad es que yo estoy encantada en casa, viste, un ventilador lucha cada rato. Ah, estás detonado, Marta. ¿El ventilador en qué puntito está? Porque viste que tiene un problema el ventilador que es o mucho aire pero con mucho ruido. Tenés como que encontrarle la ecuación perfecta a eso. Sí, pero estos están bien, bien, ¿cómo te puedo decir? regulados. Claro. Entonces, gracias a Dios no hacen ruido. ¿Y lo tenés con la rejilla que gira o derecho a vos? No, no, son de techo. Ah, perfecto. Claro, yo pensé en el otro. Yo también. Derecho a uno, viste, directamente. En los otros, Marta, hay una técnica que, a ver si me comproban acá que funciona, que es trapo mojado adelante de la hélice, sería como... No lo vi nunca, eso. Me parece haberlo visto en algún lado como un trapo mojado como para que tire más fresquito, será. Te tira una brisa, pero como en la cancha. Y bueno, no sé, no me parece mal. A mí me gustan mucho los ventiladores, esos gigantescos de acero de bar. Hélice de avión. Hélice de avión, pero total, o sea, le pones uno de esos a un avión y te sale carreteando, pero que además tienen una cantidad de tierra, porque están tan altos y tan imposibles de limpiar. Es increíble ver cómo creció una familia en ese ventilador. Bueno, le sacamos una risa aparte. Marta, te sacamos... ¿Es la primera risa del 2022 o no? No sé, sí. Para ustedes, sí, sí. Bueno, yo le quiero dedicar... Ustedes saben que soy sola, así que este aplauso va para ustedes y para todos los chicos que están fuera de cámara. Bueno, muchas gracias. Y Marta, aplaude del otro lado. Vamos a estar todo el programa. No sabes cómo te lo agradecemos. No, no, las manos nos van a quedar rojas porque lo que pensamos es aplaudir hoy durante toda la tarde hasta las 5 de la tarde acompañándolos a ustedes y ustedes a nosotros es increíble e inmensurable. Pero contanos, Marta, cómo estuvo tu año nuevo, cómo lo festejaste, con familia, sola. no, estuve en casa porque me había agarrado un golpe de calor en la semana y no estaba para ir a ningún lado, ¿viste? Entonces, tranquila en casa, fresquita. Con riesgo de preguntar y ser un desubicado, ¿cómo es el golpe de calor? ¿Cómo te agarra? ¿En qué situación? Mira, te puede agarrar inclusive estando dentro de tu casa. Ah, ok. La temperatura queda afuera se empiezan a calentar las paredes de los techos por más ventilador que pongas. Pero eso es un incendio. No, bueno, no es para sarte, dice. The room is on fire. Lo que pasa es que yo estuve haciendo en la semana varios trámites y aunque me iba temprano me agarraban una o dos horas de esas grabas y me fui, me querían notar en la facultad, quería hacer un montón de cosas y no, en todos lados, todo era negativo. Dije, más y me voy acá. Pero viste que el trámite ya tenía el problema encima. El trámite, Marta, es con calor, viste, si no, no es. Es como, aunque lo hagas en agosto o en julio te agarra un día de calor. Sí, probablemente sea así, pero bueno. Y entonces el golpe de calor ¿cómo se traduce? Te empezás a marear, sentís falta de aire. Si mareas, estás descompuesta del estómago. Uy, tremendo. Volver, me está descompuesto. Pero bueno, no importa, lo pasé, viste, ya ahora estoy bien, que es lo principal. Hoy tendría que salir para ir al médico, lo voy a dejar plantado. Dejalo plantado. Avisale. ¿Era urgente, no? No, no, es para que me hagan las recetas. Ah, no, pero por internet, por mail, no te las manda, por mail. Por mail le voy a mandar. Marta, no te muevo. Para mí le mandás un mensaje, le decís, mira, te cancelo y de paso, ya que tenés un ratito, ponés la radio. Le decís al otro día. Le mandás el link directamente de YouTube para que nos vea, ya que sabe que tiene unos 15, 20 minutos donde los iba a gastar haciéndote las recetas. No, gastar no, invertir. Bueno, invertir, en este caso invierte en la radio. No es un paciente, es un cliente, no es un paciente. Es un paciente. Pero no, no hay problema, no hay problema, chicos, es divino mi médico, así que no voy a tener ningún drama en ese sentido. ¿Fantasías de alguna vez con un médico, Marta? Te enamoraste de alguna vez. ¿Fantasías de alguna vez con un médico? Porque viste que el médico genera como esa fantasía de ese rol. De la seguridad. Hace muchos años, tendría 36 años yo, con mi ginecólogo justamente. Mirá, y lográs... Se le padecía a Kafka. ¿Cómo? Se padecía a Kafka. ¿Ha ido? O Emiliano. No, al otro, al padre. Al escritor. Ah, a Fran Kafka. Ah, pero flasheaste groso. Claro, él dice, no, era muy buen modo, dice. Sí, pero Kafka no murió a mí. pero era un señor el tipo. Pero... Era un problema, era un tipo hacerse revisar por él, ¿viste? Para mí por lo menos. Pero ibas al chequeo, yo pienso, ¿no? Una va al chequeo y de repente te hace el caminito por las mamas, que es para ver si tenés nódulos y demás, y después se pone más complicado. Claro, ese era el problema. ¿Qué onda ahí? ¿Lo buscaste en Facebook? Sí. Quizás está todavía. No, no lo busqué, después de muchos años, de hecho cambié de médico, porque él dejó, dejó de trabajar. Sí, bueno, también quizás le pasaban cosas, dijo, prefiero cortar con esto, mirá. Me muero de todo. Es muy película de, dejo mi profesión para no pifiarle, pero eso era con los curas, es que era, no con los ginecoros. No, pero hacen las dos cosas. Ah, ok, ok. Bueno, toca gente, me vas a decir ahora. Bueno, pero fue un amor así, del momento, como que sentiste cosas y no pasó nada. Ya, no, no fue amor, o sea, era la fantasía, viste, porque la verdad que era un churro árbol. Era un churro. Igual, estoy pensando que tenemos la ventaja, bueno, no, lo estoy pensando al mismo tiempo que lo voy a decir igual, pero tenemos la ventaja que si te excitaste mientras él te estaba haciendo la revisación, puede haberse pasado por alto. No, me pasó lo que dijiste vos. Sí, sí, me pasó una edad a veces que fui, viste, después, o sea, me tomé un autocontrol mío porque si no, pobre tipo, iba a decir, también la tarde es loca, mejor la rasgo de una pasada, pero no, no pasó. Buenísimo primer testimonio del 2022. Esta historia de amor y erotismo, implícito. No sé cómo se controló porque... Es difícil, ¿no? Controlarse. Quiero decirles a los oyentes que nunca fueron a un control ginecológico que estás en una posición como de parto y la persona que a ella la excitaba está en la cueva, Marta, ¿no? Mirando. Sí, exacto, viste, tocando, haciendo el tacto, viste y bueno, entonces... Marta, uno va preparado, ¿no?, para esas situaciones como sabiendo que el doctor Kafka es el doctor Kafka. O sea, no vas así medio prolija. Sí, sí, es más, una vez le dije, ¿sabes a alguien que se parece al escritor Kafka? Y me dice... Me gusta leer muchísimo. Me gusta leer. Le voy a traer un libro entonces. Era para algo más, Marta, ¿eh? Uno de los dos no la supo ver ahí. No, la supo ver, no, a él era casado, pero escúchame. Yo me pudo haber pasado lo que me pasó, pero él era casado y destruye familias, no. Lo que no me gustaría que me hagan a mí, no se lo haría a los demás. Me parece bien, me parece bien, Marta. Chicos, yo la vez pasada les leí sobre las mariposas. Ajá. Sí. Les quiero leer algo que hice... Y con esto cerramos, dale. Dale. Les digo que los cigarrillos que voy a nombrar no existen más, porque no quiero que tengan problemas. Ok, dale. Igual mataba mucha gente, aunque no existan más. Sí, el cigarrillo se destroza. Bueno, Marta, ¿vamos directamente con el texto de las mariposas? No, no, no. ¿Ah? Tiene que ver con el año que vivimos. Ah, ok, ok. ¿Eso? Dale. Bueno, este fue un año muy particular, casi como los cigarrillos 4370. Ah. Un año en el que muchos recordarán lo que el viento se llevó. Algunos argentinos que conocemos se han ido de nuestro maravilloso país. Y seguramente pensamos que estarán perdidos en Nueva York o quizás extraviados en Tokio. Mirá. Muchos se fueron a hacer la madre en la luz. Esa, con Ubito Arana. Otros partieron rápidos y curiosos. Los que se quedaron son duros de matar. No, uno lo mata. Y van a sacar a las estrellas. Porque saben que en el fondo el 2021 fue el año en que vivimos en peligro. Y piensan que hay transformes. Perdón, seguí, seguí, Marta. Diste un punto perfecto y nosotros ya queríamos podir. Hagamos el clima, perdón. No, no, hasta el año que vivimos en peligro te escuchamos perfecto. Y piensan que hay transformen un poco para estar todo el año en Navidad. Podría recordar toda la cinematografía mundial y decirle que Highlander son algunos políticos, otros piensan en todo poderoso. Aunque conocen la historia del Arca de Noé no se bajan del Titanic. El Arca de Noé. Ojo con el Grinch. Bueno, sin más que decir para no aburrir, les deseo de todo corazón que en este 22 vuelvan a aparecer los Vengadores y no nos dejemos probar por un ladrón sin destino. Espero no se les ocurra votar por el llanero solitario porque monta una yegua. No estamos para dar la vuelta al mundo en 80 días ni para salir de la matriz. V7. ¿Se acuerdan de esa? A cuidarse, disfrutar de los suyos, vermú con papas fichas y un show que la vida enseña. Es bello. Marta, el regalo que nos acabás de hacer 3 de enero 13 horas 30 minutos y Marta nos ha regalado un texto vinculado a la cinematografía mundial. Una línea de tiempo a lo largo de un montón de películas que resumen perfectamente y al detalle cómo estamos, ¿no? Síntoma de época. Marta, te agradecemos muchísimo, te deseamos un 2022 donde todas esas películas que viste se multipliquen por dos. Bueno, bueno. No está de acuerdo. Les agradezco mucho la atención, chicos. Un beso enorme para los dos. Igual, hermoso. Para los dos y para todos los que están detrás de la casa. Sobre todo para los que están del otro lado, exactamente. Porque nosotros los dos, si queremos nos levantamos y nos vamos. Pero ellos tienen que poner play a las canciones y tienen que seguir sonando. No les queda otra. Un beso, Marta. Un beso, chicos. Un beso. Chau. Chau, chau. Gonzá. No, a mí no me miré. Esta es toda tuya. Mariposas, sí. No, lo de las mariposas fue Matías el que abrió. Yo cuando lo veo a Pablo Azuca, asomarse al control digo que lea el texto rápido. Y no pasó. Y no pasó. Lo que sí va a pasar es todo pasa hasta las 5 de la tarde acompañándote del otro lado. 4-7-7-5-6-6-8-8. También tenemos un número de WhatsApp que lo va a decir Emilce Pizarro. No lo sé. 11-60 y... Chini, ayúdame. 11-61-68-104-3. 11-61-68-104... No, no es ese. No es, no es. Y me dice que sí. Pará. Vamos otra vez. 11. Chicos, vamos un año ya. Listo. Entonces pará. Ahí está. Si nos querés llamar 4-7-7-5-6-6-8-8. Y si querés escribir un WhatsApp es al 11... 68. 68-61-104-3. 11-68-61-104-3. Como fue durante todo el 2021 y como será durante todo el 2022. Vamos a abrir oficialmente Todo Pasa con los Vándalos Chinos. Y este programa está a las 5 de la tarde aunque seamos poquitos y tengamos tanto calor con 35 grados 2. Y con ustedes del otro lado bancando. Se llama Todo Pasa. Nos escuchamos hasta las 5 de la tarde acá en Urbana Play.